¡Aplausos! Y un paso importante dentro de estos 25 años de Telefuturo. Y me comentaron que vamos a hacer alguna de las pruebas que hacen en su programa. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿No te digo caballete? No, no, ya. Entre Héctor Ramos y Héctor Ramos. No, 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 la de bicho y Héctor con el caballete. ¿Para el agua qué tal estás? Sí, un poco complicado. No, no, no. Estamos de las mismas entonces. Bueno, hoy vamos a estar recordando, por supuesto. A ver, ¿de qué se trata? Este programa que lo están haciendo actualmente, pero que ya arrancaba hace muchos años aquí a través de Telefuturo. Bueno. ¿Qué tenemos de pista para que la gente vaya a...? Acá hay cosas que no entiendo. Un soba, no se engañan. Este no quedó la vez pasada ya, de cuando vino, ¿viste? Me he dicho mal. ¿Pueden devolver su shop, por favor? Bueno, ¿qué más tenemos acá, por favor? ¿Qué es esto? A ver. Ah, ya sé por qué. Pasa que nuestra invitada es como muy fanática de los horóscopos, de los signos del... Sí, ella por ejemplo te dice, te va a preguntar de qué signo sos, Kike. Y ahí te va a quitar tu carta. ¡El Diego! ¡Es una bruja! No, no sé. No, a ver. Pero las brujas buenas. A ver. Estamos las brujas buenas, de este lado. A ver. A ver qué más. Bueno, este es el de Rosara Barrios todavía. Devuélvanle, por favor. Devuélvanle Rosara Barrios, por favor. A ver qué más tenemos. Qué más tenemos por acá, por favor. Sí, 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 sí. Veo por ahí el guante de estos ramos. Esto que todavía sigue por acá. Sí, acá. Esto es el primer programa, imagínense. Bueno, y eso ya. ¡Ah! Ya está. Acá estamos. Estamos hecho. Ahí está. Yo creo que nos hace falta más ni sacar otra pista más, ¿verdad? Esta es la campanada final, ¿eh? La campanada final. Bueno. Eso es lo mismo, ¿eh? Ahora, ¿qué le preguntamos a la gente, por favor? Bueno, le tiramos en realidad algunas pistas a ver si adivinan de quién se trata nuestra invitada. Y tiramos como dato psicóloga. ¿Y en qué momento? May Day, también otro dato más que tenemos ahí, sí. May Day. May Day. May Day, May Day, May Day. Bueno, yo que la escucho mucho en radio, sé obviamente ya de quién se trata. Obviamente. Adivinaste. Por ejemplo, psicóloga. No sabía que era psicóloga, ¿eh? Sí, sé. Me entero que era psicóloga. Sí, vamos a preguntarle hoy. Vamos a hablarle también de repente, ¿no? Bueno, preséntela, por favor. Y hay una cosa, porque está muy linda. Si me dan, por favor, la oportunidad, la quiero presentar con todos ustedes, la querida... ¡Castuli! Hoy nos visita la conductora más cool de todas. La repente, ocurrente, divertida y super influencer, ¡Castuli! Sí, sí, hoy se anima a destapar sus archivos y sacar los tramos sucios al viento. Nada más y nada menos que... ¡Castandra, fruto! ¡Dios mío! ¡Dios mío, las escaleras que no estaba preparada para esto! ¡No sabía que también es modelo! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No, vean, seas divertido, porque estos últimos escalones eran los primeros más... ¡Adelante! ¡No! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Ay, felicidad! ¡A Pati no le digo tanto tiempo porque le veo todas las tardes, pero a vos le digo tanto tiempo! ¡Castandra, fruto! Bueno, gracias por estar, Castandra. No, por favor, yo me siento honrada, privilegiada de estar acá. Me siento muy importante. Claro, obvio. Nosotras todos los días compartimos Camerino, por ejemplo. Se conoce muy bien eso. Sí, claro, claro. Comparte el secreto, Camerino. Hablamos de todos. Nadie se salva. Nadie se salva. Es de aquí que tenemos que hablar. Esa es también la conversa un día de esto, por favor. Vamos a hablar de él también. Ok, voy a hacer mi lista. 30 veces, 15, 20 minutos. 20 minutos de chimento. Imagínate, entre que yo estoy ahí, ¿qué hago? Saliendo de Vive la Tarde? Saliendo de Vive la Tarde, yo estoy entrando para calle 7. No te estás desmaquillando, yo me estoy montando. ¿Qué tal estás? Bien, demasiado bien, demasiado bien, demasiado contenta, satisfecha con este 2023. Estaba súper ansiosa a comienzo de año porque pensaba, será que va a volver calle 7 porque fue una experiencia muy linda el año pasado. O sea, el 2022 fue un mega año. Siempre los años tienen así sus luces y sus sombras, pero las luces del 2022 fueron así muy geniales. vivir la experiencia de estar al frente de un programa como calle 7 fue algo que exponencialmente cambió mi lado profesional, mi lado personal y como que estructuró mucho más esta carrera que yo no pensaba que la iba a hacer en medios de comunicación. Yo era espectadora nomás antes y estar de este lado fue así guau. Comenzamos a estampar las cajas, ¿le parece? Acá hay muchas cajas. Hay varias, varias cajas. Vamos a comenzar, Pati, audiencia, casi. Es una caja que tiene que ver con las presentaciones de cantando en diferentes programas de televisión. Mira. Ha pasado por varios programas, ha dejado testimonios también, respuestas. Quiero ver. Qué gusto. Eso va a pegar ver porque es así como que ver tu evolución. Y ahora mismo al menos veo cosas del pasado y digo, Dios mío, las fotos del año pasado de calle 7 y demás luego veo y digo, Dios mío, qué bonicitas que eran. Vos, pero sos bonos. Paraná, que fue el año pasado nomás y yo me veo así como que mirá, no, porque era más por qué diremos nosotros. Declaraciones de Cassandra parte 1, por favor, arrancamos. Primera caja de Cassandra, adelante. Declaraciones en TV. También vino un lado oscuro que fueron las críticas, ¿verdad? Así de cómo ella va a estar ahí. Ella tiene su pelo verde. ¿A qué costo? Qué tiene que ver el pelo, ¿verdad? O sea, el pelo no determina o, qué sé yo, el peinado que yo use, la manera en la cual me maquille o me viste. Eso solamente reviste un envase. A eso se le llama estrategia. ¿Qué sentiste en el baila? Porque estamos hablando de un programa que se robó todo el rating del año 2019. Que ya tiene ocho temporadas y, bueno, un bagaje importante dentro de la televisión. Aparece Cassandra. Qué buen baile. Yo no podía creer. Pero me resbalde. Para mí era así. Dios mío, qué momento tan surreal. Estoy viviendo. Ese día así en el que fue la presentación, el día en el que se oficializó que yo iba a estar reemplazándole a Ana Chávez. Yo estaba detrás de la LED y decía, Dios mío, me quiero ir al baño. Quiero, no sé, parece que quiero irme a trabajar a mi casa. No sé qué es lo que voy a hacer, qué miedo. Se abre así la LED y... Bajar más y esa rampa era... Acapela. ¿Vos dormís solo? ¿Un cabitón? ¿Vos dormís sola? A veces. No, yo durmo acompañada. Yo vivo en el pecado. Disculpe. Yo vivo en concubinato. ¿Qué concubinato? Diablos, señorita. Tres cosas que se hacen una vez al año. Día de las Madres. Año nuevo. Sí, vamos. Ay, Dios mío, qué mal. Esa maná santa. Cualquier cosa. Perfecto. Tres maneras de mantenerse caliente en invierno. Ay. La verdad, las cosas como son. Yo hice una entrevista, una entrevista que no salió bien porque teníamos muy poco tiempo para desarrollar la entrevista. Le teníamos así al manager del artista con un cronómetro así. Bueno, cinco minutos. Entonces yo así como que ya iba cerrando, iba redondeando las cosas y en ese redondear las cosas quedó como que yo le interrumpí al artista y para los fans de ese artista... ¿A qué artista? ¿A qué artista? ¿A qué artista? Y el artista le hizo un screen y subió a las redes sociales. Pero que hayan pensado que en ese momento yo estaba conduciendo la entrevista, que yo estaba también al mismo tiempo haciendo sonido, cámara, zócalo y switch out. Hija, muchísimas gracias porque en serio piensan que hago todo eso al mismo tiempo. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. El que tenga miedo a morir y a brillar, que no nazca. Y miedo a morir al pedo vamos a tener. O sea, de lo único que podemos estar seguros en esta vida es de eso. Sí. Y de todo lo demás tenemos que vivir, transformar. O sea, yo luego así de tener experiencias y de vivir todo lo que se pueda vivir no tengo. Me siento estafado. ¿Qué se usa? ¿Qué te anima a tirarte a la pileta? Obvio. ¿Ahora estás en pareja? Sí, estoy en pareja. Bueno, ¿qué fue lo que hizo que te tiraras la pileta? Ay, ¿qué fue lo que me hizo que te tiraras la pileta? Se puede contar antes de lo que siempre, ¿verdad? Número uno que no, es colorado. ¡Ah! No está afiliado. ¡Arrepiéntete! Así de repente digo, ¡ay, no, no importa! Pero yo si es que me pongo a pensar y a analizarme a mí misma, hay un patrón que a mí me gusta. ¿Cuál es? Y el varón con barba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero eso es tu voz! A mí me reo. O sea, que yo veo un barba. Espera, no es. No, no es de capricornio. Soy de acuario. ¡Ay, el amor! ¡Mancita, decís pancita! Tienes canas también. Dios mío, daddy issues. ¡Eso te pasa, Tito! Eso te pasa por teñirte. Sí, sí. ¡Ay, te juro que hay varones! Así que son jóvenes y tienen canas y decís, Dios mío, qué sexy le queda. Cierto. Auxilio. Y después de ahí empiezan a hacer Biscot y decís, tienen cana. Tieto. ¿Tu novio tiene barba? ¿Tienes que él es la combi completa? ¿Tienes canas ya o no? Sí, tiene genéticamente desarrolló canas más temprano. Más joven. Yo nací de adolescente, ya tenía canas. Me vino la combi completa porque tiene canas, tiene barba, no es colorado. ¿No? Una cosa maravillosa. ¿Cuál era el grupo que vos le estabas entrevistando que pusiste? 21 Pilots. ¿Vos sabés que esa fue una experiencia maravillosa para aprender muchísimas cosas? No pega nomás porque al ser un artista que en ese momento estaba en el apogeo y hace poco volvieron. Así que todos los que dijeron que 21 Pilots no iba a volver por eso a nuestro país y vinieron este año. Mira de quién te burlaste. En marzo tuvieron el show genial de ellos a pesar de que tienen un apagón. La gente muchas veces no entiende todo lo que pasa alrededor de un artista. Primero, no es que el artista, a lo mejor el artista no tiene ganas de dar entrevistas ese día. Pero no es lo que el artista te rompe, perdón por la palabra, te rompe las bolas con el tiempo. Es la producción, entonces vos estás ahí tratando de hacer la pregunta, escuchar lo que te dice y a que ya te están apurando. Y encima piqui inglés total, ¿verdad? Porque tenés que estar ahí traduciendo todo al momento y es exactamente lo que vos decís. El artista puede ser un amor de persona, un dulce de leche y los managers son los que marcan los límites y a veces los marcan de una manera muy tosca. O sea, lo peor que te puede pasar es hacer una entrevista con cronómetro en la cara y con alguien haciendo esto, que les cuento, esta es la señal universal de ya redondear, callate. Pero para mí esa fue una experiencia maravillosa porque yo ahí como entrevistadora, como figura, aprendí muchas cosas. No dio nomás gusto el ataque en redes sociales porque el ataque fue internacional. Una cosa es que te ataquen acá nomás y me atacaban así de otros países, el fandom del 21 Pilots de no sé, de Europa, de Estados Unidos. Que nunca te ataquen la gente de los, de BTS. Quique, por favor, te pido, no me digan nada porque te iban a atacar y tenés que ir, renuncias a todo. Mira que hay gente que recibió ataques de los pases de la cachorra y Mariline, fue terrible. Ojo, fue terrible. Todos los fanáticos son súper potentes y más aún cuando le quieren defender a su artista y más aún cuando pasa lo que me pasó a mí en ese caso, pero todo empeoró con ese zócalo. Por eso yo, a partir de eso también. ¿Por qué lo que escribiste mal es el zócalo? Me volví, me volví la traumada por los zócalos. Yo, mi pasión es corregir zócalos. Yo así veo zócalos y... Cuidado, chicos, lo que pueden ahí abajo. ¿Qué está diciendo nuestro zócalo ahora mismo? ¿Por qué dice ahora? Ahora no tenemos zócalos. Por favor, por lo menos. Ay, zócalo. Vamos a meternos a Calle 7. Hoy, el furor de Calle 7 realmente, pero Calle 7 es un formato que ya tiene varios años. Claro. Varios años y que tenemos, bueno, mucho archivo también de Calle 7. Este sería el Calle 7 antes de casa. Este es el anterior, el boomer. Ah. Bueno, abrimos la caja, por favor. Hablamos que me están cantando. Está encima ahí por Oro Rico. Hoy salgo con la muñeca. TV Tiene Futuro. Loca, así sos. Te gusta la cumbia, baila, baila y reggaetón. Y no dudé, te vi llegar. Mucho gusto, eras una chica más. Mira la cámara. Christopher. Alem. 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 ¡Y ya tengo miedo de perderte amor! ¡Es la manga! So about another time I need the juice box, baby. ¿Cuántos rostros? ¿Qué habrá pasado? Muchos que siguen, ojo por ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Continúa la competencia más extraordinaria de la televisión ¿Qué? Y cada participante deja todo en la batalla ¡El equipo amarillo! ¡El equipo rojo! ¡Veitanos, muchachos! Porque saben que cada día puede ser el último ¡Calle 7! Esta temporada pertenece a los más fuertes, intrépidos, aguerridos y confiados ¡Calle 7! ¡Ay, la vista, la vista, la vista! ¿Dónde está Coco? Bueno, ¿quién? ¡Coco! Esta temporada es una guerra Es un verdadero arsenal de emociones Contra la gente que hay una apertura nuevamente de inscripciones ahora, ¿no? Cierto, cierto, cierto Nosotros vamos a estar habilitando ya dentro de muy poquito tiempo Lo que van a hacer los castings para esta cuarta temporada Sí, va a haber una cuarta temporada y de a poco vamos lanzando así más información Vamos siempre durante el programa y a través de redes sociales compartiendo un código QR Que la fanaticada tiene que escanear y a medida que va pasando el tiempo a través de ese código QR vamos develando más detalles Primero anunciamos que iba a haber cuarta temporada, que iba a haber casting, que se amplía a lo que demasiado nos pidieron es que se amplíe la franja etaria ¡Ahora van a poder participar mayores de 28 años! ¡Hasta 28 años! ¡Ah, 28 años! ¡Ya puedo un dono! ¡Ahora ya va a poder! ¡Y todo lo que hace de esta competencia y el programa más visto del verano! Calle 7B, martes 21 horas, por Telefuturo ¡Ay, el lobo del camión! ¡Era el de antes! ¡Ay, no! ¡Ay, muero! Con un brazo guapo ¡Qué interesante! ¡Venga, ahí está, es muy bonito! ¡Venga, guapo! La broma. Pinguis. ¿Y nunca se te pasó por la cabeza antes participar a ti de graviadora? Todo lo que tenga que ver con los bicis, yo soy así más o menos. Yo no sé nadar. Aprendí a andar en bici en el 2020 cuando me compré yo mi primera bici. Durante la pandemia, sí, yo mi primera bici me compré en el 2020 y aprendí a andar así bien y está. Entonces yo con todo lo que tenga que ver. Ah, extremo, digamos. No. Lo más extremo que hice en mi vida fue tirarme el paracaídas, por ejemplo. Pregunta a producción si es que con ruedita era tu bici que compraste. No, no, le metí sin ruedita, es una aro 26. Procuré y se reían de mí mis vecinos porque salía a andar alrededor de la cuadra. Andaba por mí por la vereda de toda mi cuadra y se reían y me dijeron, es mañana, es mañana, me dijeron hasta allá. Y yo decía así, la gente cuando yo pasaba otra vez con mi bici me caía, me levantaba, ¿no? Todo el tema. ¿Qué época? Un poco de historia, ¿no? No. ¿Te solías ver así en tu casa? Sí, yo veía, por eso lo que para mí fue un, no sé, un golpe así muy fuerte cuando me dijeron que estaba entre los nombres que estaban rotando ahí como posible conductora. Porque yo dije, Dios mío, qué fuerte, yo no veía el programa. ¿Entendés? O sea, eso luego me pasó desde que empecé a trabajar en medios de comunicación porque mi plan no era este. Yo un plan estuve antes de entrar a los medios, pero ser conductora de TV, conductora de radio no estaba en mis planes. Yo no veía eso como una posibilidad, yo veía así como algo. ¿Cómo empezaste trabajando, digamos, en promociones? Sí, yo empecé siendo promotora porque eso era lo que en aquel entonces era mi posibilidad de laburo por los estudios que yo tenía. Yo estudiaba en la nacional y en la nacional los tiempos, los tiempos son de la nacional. Me iba a la mañana, a las siete, a la tarde, a veces salía a la noche de la facultad, no podía yo tener un laburo así de siete a seis. Claro, sí, sí. En ese entonces pues yo estaba en la nacional, entonces me enteré que existía el rubro de promociones y me metí a trabajar ahí. Y siempre fui muy charlatana, ustedes se dan cuenta que yo soy así súper beborrágica. ¿Qué es eso? No, nada. Entonces me iba re bien porque yo no tenía problema en abordarla extraño, ¿me entiendes? Y después porque viste que teníamos que irnos a los bolichos así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tenía que estar en un punto de venta, muy buenas noches, ¿qué tal? Y ahí ya tenía que ofrecer el producto, yo no tenía problema en hacer eso y también no era tan tímida. Entonces ahí fue que se dio mi incursión en un programa de TV haciendo menciones de productos en programas de prime time. Y ahí fue que arranqué en Baila Conmigo. Ahí fue que de la nada tuve que hacer un casting o una situación que se emitió el primer programa del Baila. Creo que no salió bien la primera mención. Tenemos más adelante, más adelante. En serio, esa cosa es lo que quiero ver. Sí, aparece en casa, ¿recuerdas que aparece en un página? Sí, era como mencionera. Yo era la mencionera. Sí, claro, era una zona comercial, me acuerdo, un backstage que teníamos comercial en donde ella hacía las promociones. Pero eran pocas las marcas que tenían eso. Y si había chicas que hacían eso, siempre eran argentinas. Por la facilidad de palabra, porque no tenían vergüenza, y aparecí yo así. Hola, Kike, ¿cómo estás? Vengo de la ruta. Y bien botado, carajo. Y no se cayó nunca más, hasta hoy. ¿Vos te acuerdas de Kike cuando estuvo contigo en Minutos para Ganar? ¿Vos sabés qué? Quiero recordar, pero yo no me acuerdo quién fue nuestro invitado la semana pasada. Bueno, conducías vos. Bueno, sí, me acuerdo que... Yo sí me acuerdo de ese programa. Simpático fue, fue muy simpático. Vamos, tenemos la caja de... ¿El punto para ganar ahora ya? Yo era... Claro, conté el Carlito, lo hacía por Telefuturo. Así es, cuando tenés mucha trayectoria. Así es, cuando no tenés mucha memoria en todo caso. Bueno, y veamos, por favor, acá hace un minuto para ganar, adelante. Dame la petición. TV Telefuturo. Tres, dos, uno. Ah, que tenía que dejar el testito. Ah, qué complicado, eh. Van a ser stickers después de mí, ¿verdad? Tiene que ser solo. No, 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 no. A ver, pequeño... No, si era por mí. De casarme, no sabes que esto era la cabeza. Confía mósitos. Eh, bien, uno ya. Al otro lado. Con el cuerpo y con el alma. Al otro, al otro lado. Yo. Feliz, ella estaba con el otro. Qué grande. Ay, mi saliva no puedo traer. Quiero verla en el show. Quiero verla bailando, ¿hay que saber? Al Pacor. Al Pacor. Corre, Al Pacor. Me encanta el repertorio de Bebé Friso. ¿Cuánto verás? ¿Cuánto verás? Cinco. O seis, depende de vos. Vamos por uno más, Casario. Sí, yo te rompé mi récord. Eso. Cuatro. 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 Una más, yo quería darlo. Una más y tres. No, pero un ejercicio cerrado. ¡No lo sé! Ahora sí viene lo chill. Ya, ahí está. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ay, Carlito, está bien. Extraordinario número uno. Carlos Ortellao. Vamos a cantar. Vamos a cantar. No, no, no. No, no, no. Es muy rápido. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a cantar. No, no. No, no. ¡Servio! 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 ¿Está teniendo todavía el coso ese? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cucharita es muy complicada también, ¿eh? Mira, te lo quitas con la cucharita. Con la llave, no la llave era. Con la llave, había que apretar. ¿Cómo, pero? ¿Te puedo acordar? Había, no había. ¡Me acuerdo! Había un juego que vos te tenías que poner las aletas esas para nadar en el pie. Ah, sí. Con las agallas. Tenías que levantar una tortilla y llevar guau a tu cadena, imposible. Era el más difícil. En la última estación, la verdad, es imposible. Perdón, pregunto. Ay, gaseosa acá, ¿verdad? Pues yo con todo para tomar. Proba un poco el tuyo. ¿Qué es el tuyo? Sí, gaseosa, hermano. Ok. Me emocioné. No me cago en un tinto, está fabuloso. ¡Ja, ja, ja, ja! Me emocioné. Me emocioné. Ya es tarde, ya es de noche. Claro. Me asusté de repente. Ay, sé que tenía algo espiritual. ¡Ja, ja, ja, ja! Me asusté, vive. Bueno, estamos por aquí con Casando las Frutos nuestra invitada el día de hoy. Está bien, ¿verdad? Súper bien. Demasiado bien. Todas estas canciones son de Calle 7, pero no sé ninguna de las coreografías. ¿Cómo puedes cantar? ¿Eh? Una nueva. ¿Qué será? No, no, no me acuerdo. Yo solamente sé las canciones de Calle 7. ¡Ja, ja, mira, mira! ¿Qué será? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Colegio, señorita. ¡Ah, sí! ¡Ese es! ¡Eso, obvio! ¡Obvio, obvio, obvio! Yo me reacuerdo de vos. ¡Con Lorenita! ¡Qué chica me era! ¡Invítalo en acá! Yo también. Tiene que venir. A mi compañera de colegio. Colegio. Colegio, colegio. Hubo besos con Lorena cuando eso. Unas cositas por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno. Más recorrido de Casandra. Tenés más recorrido, por favor, por la televisión. Este es Telefuturo. Esto que vamos a ver a continuación creo que es también un zamburreado del programa. Me encanta. Me fascina. Ya no tengo problema de ver las luces y las sombras del pasado. Presenta por tu caja. ¡Ah! Para un título de tapa. ¡Sócalo! ¡Sócalo! Y su foto así, guau. No, no tengo miedo. Ya no tengo miedo de ver las luces y las sombras del pasado. ¡Decido bastante! ¡Adelante! Yo sí tengo miedazo. ¡Adelante, por favor! ¡Jajaja! 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 El pasado se ve más grato. Y tus pelos de colores. ¡Ay, sí! ¡No mostramos! ¿Te puede ser a Pichatro? ¡Sí! ¡Ah! Estás me dio la pálida a través, ¿no? Eran contenidos así de experiencia que yo hacía en YouTube. ¡Uy! Exploraba lo que era hacer contenido en YouTube como YouTuber. Sí. Porque viste que antes de ese tipo de contenido vos no lo podías hacer tanto en Instagram. Era todo. Era... Para hacerlo un catapulto ahí. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Bajamos! ¡Saltamos! Esto fue con Sofi. Como para vivir la vida, por ahí, ¿verdad? Era la época de la pandemia. ¡Frag! 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 ¡Esto! ¡Voy a contar la verdadera historia del nombre del marcete! ¡Me he venido! ¡Ahora, yo amo!, así yo me quiero ir al gimnasio, en serio, con una media guau así de un color y encima una malla acabada. Yo con los deportes ahora sí me puse a tronco, pero le pongo onda. Lloro por ese pepe. ¡Eka! ¡Ay, qué guapo! ¿Cómo era esa cosa? Era como un billar, pero por qué? ¡Ay, ya! ¿Cómo no me acuerdo de esto? En época de pandemia también fue. Estábamos con tapabocis. ¡Qué buen juego! Como nos peleábamos por este juego. Demasiado se ve que da gusto. ¡Lindo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero pega! ¡Yo gané! Carlito era el que siempre hacía trampa. Pero Carlito es re tramposo. ¡Qué buen juego! ¡Ah! ¡Epa! 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 ¡Es de la negra! ¡Ay, qué lindo que era mi espejo! ¡Carlito! ¡Ahí nada, tú! ¿Viste, pero Carlito es tramposo? ¡Quiero venganza! ¡Quiero venganza! ¡El estrampero! ¡Ay! En la academia donde yo me puedo entrenar. ¡No voy a mostrar bol! ¡Aquí es lo que yo hago, lo que me sale! ¡Ahí está! ¡La caída! ¡Ay, qué gusto que esto esté tan lindo! ¡No sé! ¡Pull! ¡La presa no pilló la que se calló! ¡Ay, qué gusto! Esto así veo y extraño. Ahí se quedó colgado. A ver si aguantas. ¿Qué? Difícilísimo. Una cadena de la colgada. Esta tampoco fue caída. No, no fui esa ya. ¡Ay, mira, re bien! Muy limpio. ¡Ah, claro! ¡Hulidito! ¡Oh! ¡Dios mío! Pero me llegué a caer también muy grande. Días antes de una competencia. ¡Ah! 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 Esta no soy yo tampoco, Quique. ¡Ay, te iba a decir que me atreve esos zapatos! Tengo, tengo todas mis reliquias de esa época. ¡No puedo volver! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es escandal! ¡Uh, acá están los difíciles! ¡Oh, aprendes a querer las piñas o no hacerte rosas! ¡Dios mío, qué niño! ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chingan a su madre todos! ¡A ver quién es el primero! ¡Ah! ¡Holi! Yo soy Castuli y hoy les voy a mostrar todo lo que traigo en mi mochila porque cartera hace muchísimo que ya no uso. Así que arranquemos. Yo soy la mujer de los Necessars. O sea, aprendí a organizar todo por bolsocitos, por cartucheras. Entonces acá hay cinco Necessars. ¿Podrás sacar de tu bolso un paraguas por si te llueve? Limpia cola de bebé. Uno nunca sabe para poder llegar a necesitar. Este es el de higiene bucal. Acá tengo todo. Cepillo de diente, enjuague bucal, estuche de mi paladar. ¡Ay! Un triple. Un triple, por ahí no sé. Puedo llegar a necesitar o alguien puede llegar a necesitar un triple acá en el canal. Está acá. Yo tengo. Y una linterna por si nos quedamos a oscuras. Yo. Yo. Este es el Necessar de accesorios. Porque dice que de repente yo uso mis accesorios para Calle 7. Entonces acá hay anillos. Acá hay labiales. Dios mío, sexto Necessar. Siempre puedes llevar tu plancha y planchar tu propia ropa. Cómo me solían decir carruajera. Sí, puedo parecer súper carruajera porque tengo demasiadas cosas, pero en algún momento dado, todo lo que tengo me puede llegar a servir. Aprovecha esta oportunidad. Si llamas antes de 24 horas, te llevarás dos bolsos infinitos al precio de uno. Basta. Carruajera. Así soy re. Sí. Me convertí en todo lo que prometí dentro de él. Yo antes criticaba esas cosas. Ay, Dios mío, tenés que soltarlas, tenés que guardar y ahora... ¿Sos acumuladora? Sí, hasta el primer dientito que se le cayó a Machete guardo. A mi perro. Por favor. Imagínate si tengo hijos. Dios mío, yo por eso tengo miedo de tener hijos. ¿Vas a guardar su cordón umbilical? Sí, pero el cordón umbilical, el ombligo, hay que guardarlo para que tu hija no se vuelva loco. Mamá, ¿no guardaste? A mí así me dijeron que vos tenés que guardarlo. Ahora encontré la solución a muchas cosas. Ustedes pregúntenle a las abuelas si es que tienen otro mamá. No, no, no. Mi vieja claramente no guardó el cordón. Porque así. Después hay otro término también del viejazo que yo coincido contigo. Cuando te enfrias. Sí, yo duermo con media por eso. Yo te ato de no enfriarme. ¿Y no te duele la panza? No, porque me va a doler, es mi panza y no quiero que me duele mi panza. Y en caso de que te duela cuando te enfrias tu panza es papel diario y alcohol. Te pones, te friccionas, te friccionas con alcohol. Ahora ya sabes de que es macanada para nosotros hablamos. Sí, de eso hablamos cuando estamos juntas en el camerino. Ahí ya está. Yo me imagino así que será que piensa la gente que hablamos con Pati en el camerino y hablamos así cuando nos enfriamos. Es que queremos ponernos así. Hay más declaraciones de Cassandra, eh. Si, una mujer sabia, una mujer de palabras. No peleaste un poco con nadie. Obvio, sí o sí. Imposible. Imposible no pelearte en estos medios. Bueno, y vamos a pelear, ¿no? En estos medios. Es que es esto que vamos a ver a continuación. Yo necesito ver algo así como... Demasiado ya todo rosa, ¿verdad? Ya todo. Dame sangre. Declaraciones de Cassandra, parte dos, por favor. Veamos, veamos. Declaraciones en TV. ¡Ay, me roban! ¡Ay, me roban! ¡Me roban! ¡Qué suerte, Bolsonaro! ¡Qué maravilla, mi reina! ¡Me roban! ¡Ay, me roban! ¡Ay, me roban! ¡Ay, me roban! No esperaba esto. ¿Y ustedes? Le robaron la dignidad. ¡Capitana Marvel! ¿Cómo le voy a devolver la dignidad? ¡Dios mío! ¡Me robaron un beso! ¡Me robaron todo! ¡Capitana Marvel! ¡Qué hermosa que estás! Esa frase es un cliché. ¡Qué hermosa que estoy, mi reina! ¡Está bien tosísima para mi reina, ¿verdad? ¡Suerte que vine a tiempo! ¡Suerte que vine a tiempo! ¡Esperame un ratito! ¡Esperame un ratito! ¡Voy a llamar! ¡Yo voy a llamar un ratito! ¿En qué parte del cuerpo de la otra persona es lo primero que te fijas? ¡Eso es su ojo! ¡Eso es rebola! ¡Esa flacura, amiga! ¡Ay, Gordon! ¡Tiene un músculo! ¡Ufa! Lo que pasa es que hago un global, hago un repaso potente, pero siempre me fijo directo en los dientes. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. ¡La sonrisa! ¡Ese peto! Pero hace rato yo le vi, no le miro a los dientes. O sea que vos podés detectar que necesitas ir a un tratamiento de conducto. No. Lo que pasa es que... De conducta. Es un global, ¿entendés? Pero siempre me fijo así, pum, en la sonrisa. ¡Pum, los dientes! ¿Es porque soy negro? ¿Cuál sería tu fetiche sexual? ¿Qué hiciste o te gustaría hacer? Pregúntame. ¿Qué habré dicho? ¡Y esto se va a controlar! Probé toda la onda asado cuando lo de Christian Grey estuvo de moda. Te veo tan chulinita. ¡Qué fuerte! Esto es demasiado épico. ¿Y qué me falta para hacer? Yo creo que es role-playing por ahí. ¿Qué cosa? Como que así... Buscar personajes y divagar. Sí, guau. Cambio de roles. Juego de roles. Juego de roles. Juego de roles. Enfermeda. Eso por ahí. Fue un placer conocerte. Iré a quitarme la vida. ¿Alguna vez le dejaste con las ganas a una persona? Pero por supuesto. O sea, hello. No, tiro. A Víctor Fernando bailar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero un... Así como una jeringa del plasma rico en plaquetas de Norita. Norita había dicho que ella quería comercializar, vender su sangre, porque ella tiene la poción mágica de la eterna juventud. Anicene. Por eso que ella quiere una jeringa de su sangre, está diciendo. Sí. Quiso ayudarle al integrante de Defenders a que se retracte de lo que estaba diciendo. Y me parece así admirable como la está bancando. Porque mucha gente le está así pero escuchando mal en redes sociales. Está amenazando de muerte. Le están insultando muchísimo y... Quiero avisarle nomás a la gente que él es karateka de nada. Ni siquiera es macán. Ari, como que no vi eso. ¿Qué? Charará, bien vestida. Soy así súper sencilla. Me encanta hacer rojo. Cuanto más... Cuanto más... Me encanta andar descalza. Me encanta andar descalza. ¿Te veo así? Yo, aguanté el pique. ¿Sabes así? Ese short de la época del colegio. Ese que te quedas como. El tepe, eh. No, olvídate. Papi, ¿qué te ves? Ay, ay. Ay, ay. Ay, Dios mío. Ese que tal cual. Es como que la sensualidad lo lleva Flor de Piel. Y suelo ver, no me pierdo tus videos de pole dance, por ejemplo. No sé si mucha gente sabe que practicas ese... ¿Es un deporte? Sí. Sí, tiene su categoría de deporte. Una disciplina. Sí, es una disciplina. Yo creo que más bien está tirado a la disciplina. Y obviamente la parte deportiva es así otra rama. Pero a mí me gusta más decirle disciplina. ¿Qué es eso? 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 Sí, eso fue un rey que hice así. ¿Qué es eso? Presentación de pole. No, porque fíjate que el pole... Pero era súper básico. Siempre estuvo muy relacionado al tema cada vez. Así es chica. Hoy en día es una disciplina súper deportiva. A ver, avanzó muchísimo. No, pero esa no. Esa no, soy chica de mí. Esa pensé que era yo, pero no fui yo. Pero sobrevivió esa chica. Igual vos sabés que llegué a tener una caída como la del video. En algún momento dado, en el 2018 por ahí. Sí, 2018 cuando me presenté a una competencia en la que salí segundo puesto. Y tres días antes de la competencia, yo me fui y me caí de cara. Así me caí. Tú no estás expuesto a la hora de ensayar. Claro, sí. Y más otra vez, porque viste que está el pole fijo y está el pole giratorio. Entendés? ¿Cuál era eso? Yo le di demasiado impulso al giratorio y yo ya fui consciente así cuando estaba como una licuadora ahí. Que no estaba pudiendo controlar. Me mareé y solté la pierna que no tenía que soltar y ahí. Bueno, tenemos el caño. Pasa el caño. Lo único no falta. En el baile llegaste a hacer el caño. Sí, llegué a hacer. Me ilusioné mucho porque me dijeron que yo le iba a reemplazar a Anita y me dijeron que la iba a reemplazar ya en el caño. Yo me emocioné y dije, bueno, esto es lo que me vale de una. Pero después terminé reemplazándole en otros ritmos y al final se me dio y pude. Se dio un par de polémicas también. Pero el baile es eso luego. Yo nomás no entendí eso en ese momento. Por ejemplo, si ahora entro al baile voy a entrar, pero para el Ayo en ese momento nomás yo no entendía y fue así como que todo era una novedad. Todo era una novedad. Acá sí ya se viene la polémica. Acá es polémica. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tenemos. Vamos a ver eso. Adelante, veamos, veamos. Polémica MTV. ¿Qué pasó? Hablando crudamente. Round one. Crucerito. Se pone celosa. Y postea esto. La gente no entiende. Que por más artístico que sea, a mí igual me choca verle a mi marido casi besándose con otra y toqueteándose. Muy fuerte. Claro, crucerito. Quizás debería hacer también yo un video artístico, algo así, y ver si se entiende, ¿verdad? Eres un enfermo, amigo. Me hacen que esas son inseguridades que se tienen que resolver en pareja, yo no tenía el porqué de acercarme a Crucerito y decirle al menos creo que eso no me correspondía hacer. Esto se va a poner feo. No puede ser que le moleste que su marido esté brillando. A mí me chocó un poco ver así, o sea, que era un tipo así, a punto de besarse. Yo creo que ellos exageraron demasiado. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ellos están diciendo que yo quiero afectar su equipo. Eso no es cierto. Para mí, que mi marido llegue a la final, o que nosotros llegamos a la final, va a ser así algo genial. A mí me supera y me pone re mal que una mujer haga esto, ¿entendés? En contra de otra mujer. Eso es lo que me re molesta. ¿Entendés? Yo me quiero pelear de manera intelectual, no me quiero pelear así, de esta manera, ¿entendés? ¿Qué conclusión te lleva a ver a tu casa? En la cuenta de tres lloramos. Veremos todos. Qué importante que es disfrutar y qué importante es conectarse en equipo y no querer brillar solo. Eso por sobre todo, no querer brillar solo. Hay que brillar en equipo para que salgan bien las cosas. Yo no sé si ella vio mucho brillo en equipo o algunos se preocuparon más por brillar ellos que el equipo entero. ¿Quién es eso? ¿La nueva? Ah, la pucha. ¿Cómo diría una persona que ya no está muy chica todavía para hablar de los demás? ¡Que nadie me lo dijo! ¡Ay, debo haber parecido una idiota! Amo. Camerino allá en vestuario. Yo escuché que alguien se preguntaba, ¿y quién es la famosa del equipo, por ejemplo? Vamos. Qué malos esas. Imagínate que se tienen que adaptar primero al plantel de baila como para poder decir a quién le falta brillo. ¡Ay, qué miedo! César, en serio, ¿no será que estás un poco dolido nomás porque ahora sí el jurado fue contigo y estás necesitando canalizar? ¿Qué cosa? ¿Que necesito desahogarme? No, para nada. ¿O canalizar de alguna manera? Acá versus versus César. Yo estoy en el sexto ritmo, ¿verdad? Yo necesito desahogarme, yo ya manejo cómo ves el sistema. Yo no sé vos y lo que necesitas es activarte tipo modo norita y empezar a tirar cositas. Yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro. Entonces, ¿cómo qué? También que siempre viene a criticarse de que a vos te regalas cosas. El surero. Pero yo le voy a dar entidad a él. No, ¿por qué? Porque no. Porque no. Su energía no es linda, ¿entendés? Entonces yo me blindo. Es así, ok. No, no es una energía linda que a mí me guste. Con toda la energía que hemos puesto en esto, pudimos escribir sonetos para nuestras esposas, o aprender el tango, o restaurar amorosamente una de esas antiguas. Vos seleccionás la energía que querés que te acompañe, y esa energía no quiero que acompañe mi aura, ¿entendés? Yo creo que desde el momento en el que percibí que su mala energía iba direccionada hacia mí. Necesito uno de esos. Cuando apareció recién yo pensé que iba a tener más argumentos, porque el argumento de las energías es el churero, Castulli. El churero usó eso con cimarro, ¿te acordás? No había mala energía de mi parte. Hasta que vi que su energía tenía una energía tarovilla. Mucha energía. ¿Qué opinás de Castulli, por ejemplo? Una conversación muy enérgica. Como opinólogo mediático, farandulero. Una vez opiné de ella, inclusive antes de hablar, pocas veces me crucé con ella. Por ahí no nos tragamos. Pero, en verdad, cuando entró en el Bailando, dije que era una de las acertadas más grandes del programa, sin cepillarle a ella, ¿verdad? Una chica muy instruida. Lee. O sea, te vas enfrentando con cualquiera y tienes juego de lengua. Yo soy intelectual. Por dios, qué gran idea. Cómo no se me había ocurrido. ¿Vos sabes que la verdad es que no quisiera opinar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No le quedamos. ¡Ah, no, pero los finales se le hice! Pero mira, mira que él... Y ahí yo te cuento que yo tuve hasta una demanda con Chure y está acá conmigo a mi lado, ¿verdad? Sí, pero yo no quiero opinar. Es nueva todavía. Tiene miedo. Pero tuvieron ningún problema ustedes que yo no sé, ¿o qué? Y tuvimos... Típico del Bailando. Tuvimos nuestros... Típico del Bailando. Pero de Bailando convengamos que era un... Unido de hipocresía, pero full HD. Pasa. O sea, tuvimos en el Bailando unos... Unos dardos, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar unos tragos. Yo creo que después vamos a fluir todo. Después de tomar unos tragos, fluye. Pero eso va a fluir con el tiempo. O sea, mediáticamente ella va encontrando chureros. No voy a ser yo nomás. ¿Hasta qué punto llegó a ser real en realidad? ¿Y cuál punto? ¿De qué punto? ¿Cómo...? Porque se tiran dardos por todos lados. Llanto acá, llanto allá. No, pero se puso... No, ese... Ese primer llanto mío fue de rabia porque nunca ella vino a hablar con nosotros y decirnos, No, chicos, no sé, sepárense más. Dima no hablaba luego. No, Dima no hablaba... Dima no... Era un divino. Dima no hablaba en español, mi vida. Claro. Él así... Tampoco no escribía. ¿De dónde era? De Ucrania. Dima no. Era así... Meno, hermosa española. Pero ella nunca vino. Te sabía que me daba rabia. Justo después de un baile espectacular. O sea, había mucha química entre ustedes. Bien, hablando del baile y todo eso. Claro, nosotros éramos gente profesional. La molestó, pues, eso, verdad. Claro. Es que... Había competencia. Vos me vas a decir que no, pero sí. Había competencia. Mira, tu marido estaba bailando, ella estaba como coreógrafa. De otra pareja. De otra pareja. De otra pareja, ¿entendés? O sea, había ahí una competencia, ¿entendés? Entonces... Bueno, y... Hablas mucho de energía vos. Y al comienzo yo decía que vos sos una bruja buena. O sea... Sí, yo soy bruja buena. Eh... Ponele. Por ejemplo, sentís ahí la energía de Kike a tu lado. Qué miedo. Nosotros trabajamos juntos con Kike y súper bien. Re bien. O sea, energéticamente hablando, óptimo. Qué signo sos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿En serio? Hay cosas de Virgo. ¿Qué es así, por ejemplo? Bueno, chicos. Qué decir de nada. O sea, es que la gente de Virgo dicen que son así muy esquemáticas, muy ordenadas. Que sufren demasiado con el desorden y por sobre todo las cosas con las cosas que no se hacen como... No quiero que muestren nomás el lugar de Kike y todo el pororo que haya. Es mentira, gente. Por favor, así ven. Miren. Es el lugar más... Alguien ensució acá a mi lugar. Alguien ensució a mi lugar. Bueno. Baila conmigo, Paraguay. Aparecía, aparecía Casandra. Celos de por medio. Eso es siempre. Escándalo, por favor. Así que... Vamos, vamos a mostrar. Vamos a mirar, vamos a mirar. Hay algo más. Oh, my God. Ay, no. Participación del Baila de Casandra. Oh, my goodness. Adelante, vamos. Señoras y señores, llega a la pista de Baila conmigo, Paraguay. Casandra Fruto. Ella estaba gritando detrás delante. ¿En serio? ¿Qué pasa eso? Yo me pongo muy nerviosa. Tengo ataques de ruptura. Está... Ahí. Y después abres la led y yo. Full H. La primera vez que escucho a Dani me pasa. ¿Espero? No, sí, a mí me repasa. A Dani, por ejemplo, le avisé luego en el estreno del programa. El año pasado, Dani te iba a contar un secreto. Yo me pongo nerviosa y eruto muy... Así es. Voy a tratar de erutar hacia adentro para que no... Ay, pero te aviso que de por ahí me sale una. Es el nudo excéntrico que siempre la caracterizó. Dios mío, estás... Qué acorde. La dico. Yo digo que porque fue así mi primer baile, nomás no me dieron diez. Porque demasiado bien baile. Modesta, parla. La figura final, Dios mío, nunca luego no nos iba a salir. Y no salió. Ahí. Espalda salió del grupo. Qué respuesta, ¿eh? Qué respuesta, ¿eh? Sí, bien bailamos. Te juro que porque... En serio, porque fue mi primer día, nomás no me iban a dar diez ni ahí. Porque ahí te salió a llorar más todavía. A ganas. ¿Volverías a bailar, Cassandra? Obvio, re, re. Pesadísima voy a ser. Yo voy a... Pero voy a ser re pesada. Voy a poner mis condiciones. Voy a hacer como esas figuras que entran en mí. Quiero comerino propio. Quiero que mi compañerito sea fulano. ¿Viste? Esa figura no salió. O sea, que no nos salían los ensayos. Bailando dentro de una tabla, así, modo bailarina, relaciono mucho con las cosas que antes hacía en el polo. Entonces, todas las cosas así que estamos desarrollando, todos los pasos y demás, como que de alguna u otra manera, se me hacen fáciles. No quiero todavía pensar en el telefónico, pero sé que ya tengo que empezar a pensar y coquetear con esa idea, porque ya queda cada vez menos. Así que si llega, ahí vamos a ponernos en modo furia con el equipo para poder salir de ese telefónico. De My Games. ¿Qué? Bailando bajo la lluvia, ¿verdad? Sí. Una parte de mi regale. No me acuerdo dónde. Mi pareja se divirtieron ambos. ¡Muy bien, Daddy! ¡Uh, Gordy! Entró con un nivel de compromiso, una energía. Me encantó el espectáculo. Que me quedé con las ganas de que usaran un poco más los props. O sea, la escenografía, como lo dicen ustedes. Y yo creo que con eso hubiera estado redondo. Las hamacas de lo que teníamos. Son diez, Mario. Las hamacas de lo que teníamos. Son diez, Mario. Son diez, Mario. Pero chicos, me confundí, me confundí. Pero chicos, me confundí, me confundí, me confundí. No, no, no. No, no pasa nada igual. Perdón. Eso no se abre. Perdón. 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 Y me desmayé. ¿Quién era que se desmayó? Marilina o la cachorra? Perdón. Fue un chiste, Cassandra. Fue un chiste. Perdón, Cassandra. Perdón, perdón. Si lo hicimos en una pillada. Perdón. Perdón. Dios mío. ¿Qué? Esa final. Vamos a hacer una caja. Una caja, pero tuya. Y yo vengo y le acompaño a Paty. Abrimos tu caja. Un ocho de Cassandra. Muchísimas gracias. Pero le puso un ocho. Quedó bien igual. Me siento como el mismo universo que casi fue, pero no fue. Este es el momento en el cual me siento como Andrea Cuatroqui cuando se sintió donadora, pero no fue. Gracias. Voy a agregar esto a mi currículum. Ya. Impresionante. Qué bueno. Muy bien, eh. Los límites. Pero yo demasiado cuando hacíamos el resumen juntos. Yo te quería preguntar si vos te quería hacer entrevista o... Preguntale una hora. Por ejemplo. Saber qué pasaba por tu cabeza... Nada. ...en esos momentos... En esos momentos de conflicto más denso que tuvo el baila. No. Nada. ¿Cómo manejás esa situación así del desmadre? No te hiciste nada. Pues yo te voy a hacer sincera. Obviamente él en su cabeza estaba... Dale, dale, que se le... Ay, el rey, ten que llore. La cuca, ¿verdad? Pero por ejemplo... Hay una situación que para mí es ética. Como dice Daddy Yankee, que es la pelea entre Norita y Larry. Sí. Yo te juro que... Yo sé de memoria. Yo sé de memoria las líneas de Norita, las líneas de Larry. Yo sé de memoria. Y yo así pensaba... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que decís? ¿Qué estará pensando aquí? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Entendés? Así tipo, Homero y los monitos. No, no. ¿Qué sabes? Yo pensé que íbamos a tener un mosquete... Ahí se te notó asustado. Sí, yo pensé que íbamos a tener... Que no sabía si parar la pelea... Lo que pasa es que Larry es de armas tomar. Claro. Y ella se paró en ese momento... Perdíme perdón. Perdíme perdón. Yo recuerdo que le agarré a Larry de la madre y le dije... Larry, te pido por favor. Le decía... Ya que estamos nomás en este terreno, Larry prima de casa. Sí. De familia, pues lo hacemos de así. Así. Ella para mí que es más de armas tomar que yo. Yo me voy a abrir nomás. ¿Entendés? A no ser que me encuentres en un día de contramano y te salte. Y un ratito se me llena lo que se me llena. Y ahí así... ¿Verdad? Pero... Hasta un punto... No, voy a... No, Larry es más de armas tomar. Ella siempre es más frontal, más así. Hasta un punto me imagino que Kike feliz con el rating. Un ratito, ¿verdad? No, después te asustás. Obviamente te asustás porque la cosa va en serio. Siempre está la disyuntiva, el famoso... Y nunca, nunca bajó, nunca bajó. Claro. Así, así, así. Siempre está la disyuntiva. ¿Será que es en serio? ¿Será que estás jodiendo? ¿Estás sobreactuando? Después, al final te das cuenta que la cosa va complicada en serio, ¿verdad? Y ahí querés parar todo, obviamente. Te dime perdón. Te dime perdón. Te dime perdón. ¡No! Ya sea en el medio de un moquete ahí, ¿no? Yo así, mira... Voy a agarrar como nuestra tabla del resumen. Y llora. Y así... Esa puerta va a estar seria. Le miraste y... Ay, como le quiero preguntar, pero no, no tengo todavía confianza. Finalmente ya le preguntaste ahora, ¿cuántos años después? ¿Cuántos años después? Después de la pandemia. Después de tres años. Bueno, entonces las peladas no son de Cassandra que tenemos que presentar. Sí... No sé. ¿Habrá alguna que otra? No sé. ¿Recordás alguna pelada jefe de tu vida? No sé si en televisión, precisamente. Pero alguna peladingui por ahí que... Ay, chale. No me acuerdo bien. O sea, lo que pasa es que hay tantas peladas de por medio. Y ya no me acuerdo. Tantas. De tantas que hubo, pero... Así en TV no recuerdo. O sea, lo más grande que tengo que para mí fue así pelada con... Con desmadre lo de 21 Pilots que vimos recién. Si vos me decís cuál fue el momento así... Más vergonzoso de tu vida. Más tragame tierra. Este momento desde el preciso momento en el que esos muchachos entraron al camerino. Ahí yo ya sentí... Este me va a costar. Este me va a doler. Este puede que tenga consecuencias. Yo les vi entrar y ahí... Sentí la energía. La energía. La energía, sí. Tenemos otras peladas. Tenemos otros tres. Tenemos otros tres, por favor. Adelante. Nada. No tiene nada. ¿Por qué lo que no se... No se aprende de la experiencia ajena? O sea, qué es lo que tiene que pasar... Esto fue en pandemia, eh. Para que todos se den cuenta y tomen precauciones. Está en boli. Y sean más cautelosos de ahora estar en una sesión virtual. ¡Ay, qué feo! No, es la primera vez. Ya pasó. Un alumno también en medio de una clase. Un político argentino teniendo momentos muy íntimos y eróticos. Miraos. Miraos. Y estaba cómodo el hombre. Claro. La verdad que sí. La verdad que es muy incómodo estar con ropa. En calzoncillos. Sí, pegado internacional. Pero no existe la posibilidad de apagar la camarita. Bueno... Parece que pasa en todos lados. Sí, hubo peores cosas con la camarita de nosotros. Bueno, esto fue un hecho de tacto extraño justamente también porque se trataba en ese lugar. Una sesión virtual, en todo caso, realizada por la cámara del discurso. Se quitó la camisa para limpiarse. Se quitó la camisa para limpiarse. Se quitó el otorgamiento del premio comunero. Ese nomás lo que le pasó. Usted no entiende. Sucede. Nadie le entendió. Bueno, fue la explicación al menos. Ponele. Ponele. Estaba en tu casa entonces. Tenía que ver. Estaba oye. Se olvidó. Se olvidó. No me va a pagar la camarita. Se olvidó prendida la cámara. Qué feo es un momento en el que se dio cuenta, ¿verdad? Tuve una desatención. Se me derramó el tereré por una camisa y fui a cambiarme. En este momento el diputado paraguayo. Mentiroso. Roberto González. Una diputada de Paraguay es tendencia en redes sociales tras cantar la canción Te Felicito de la cantante colombiana Shakira. Esto lo hizo en plena sesión del Congreso. La representante Katia González utilizó la letra de Shakira para increpar de la manera más creativa a sus adversarios políticos en pleno debate sobre acceso a vivienda para los paraguayos más necesitados. Por eso estamos como estamos. Porque no paran de robar, porque son unos angurrientos. Senadora electa. Y cuando se ve esta unidad, no me queda sino decirle Te Felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Que bien le salió. Viajamos a Paraguay con esta situación bien particular que se registró en el Congreso. Hasta allá llegó la música de Shakira. ¿De qué manera? A través de la diputada Katia Mabel González. En una de sus intervenciones en la sesión parlamentaria, González increpó a sus adversarios en la cámara haciendo su propia versión del hit Te Felicito, creado por la famosa artista colombiana en colaboración con el reggaetonero puertorriqueño Alejandro. González es una reconocida dirigente política de Paraguay que a inicio del 2022 se lanzó como candidata a la presidencia de ese país para los comicios de 2023. Pero en agosto ha decidido bajar esa precandidatura presidencial para encabezar la lista de postulantes al Senado por la Alianza Encuentros Nacionales. Intuviamos. La madre patria nos mandó vacunas gratis y hoy nos manda su periodista de venida en reina, una chica de orígenes sumamente humilde, periodista de profesión, de la que se enamoró el príncipe, y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos. No le hubiera recibido la señora Silvana y estoy ligeramente contenta que no le hayan reconocido para que no crea esta periodista de venida en reina que nos morimos por su saludo. Y nos morimos con su saludo. La polémica del chaleco, que usted recordaba. Pero, señora Leticia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaba su guardia y su secretario. Creo que el chaleco tenía una historia. Un chaleco de cuarta dijo, entre otras que inglesas, pues mire usted, señora diputada, en este amarillo que se llama usted. El chalequito se echa allí, en su tierra. La cooperación española también deja dinero. Esta señora tiene algún tipo de complejo de clase, hace ganar mucho machismo. Clasita es machista, las dos cosas. 150.000 guaraníes, cuesta unos 19 euros el chalequito que se queda allí en Paraguay. Sí, que está para Paraguay. ¡Qué pena! Es por escándalo el tema del chaleco, ¿no? Pero peladas para nosotras. Peladas para nosotros. Mega ignorantes. Como uno de los vestiditos. Pero dígame, la primera impresión nos fue la chocante, lo del chaleco. Sin saber después qué había detrás de la historia del chaleco, ¿verdad? Yo pensé que ese era... Lo que pasa fue que la monarquía, yo pues recibo las cosas a la monarquía también. Muy chiquitita. Y siempre ellos tienen protocolos y uniformes para cada tipo de visita. Y esta era visita humanitaria. Que no podía venir con... No, era... Era un suareto, ¿verdad? El código de vestimenta iba a ser... Pasa que todos le querían ver chororopo así. Claro, claro. Nosotros queremos vivir nuestra historia de princesa de la edad. Y queremos verla a los príncipes, a los reyes y demás. Pero es más, la reina justamente Leticia no es luego de ser muy... Ostentar así looks muy sofisticados. O sea, sí, pero incluso se la dio a repetir vestidos, looks. Es como que muy... Eso es genial. Esa es una postura también, la de repetir la ropa. Que a mí me encanta, me fascina. Porque... La moda reciclable. La moda reciclable. Porque seguramente Quique se te sienta a veces ya habrá usado esta camisita y nosotras... Es la primera vez que la uso. Nosotros tenemos que cambiar miles de veces nuestro look porque alguien va a mirar, alguien va a fijarse mucho más en el vestido, en la ropa que tenemos nosotras, pero no en la camisa que tienen. Pobre de vos que vuelvas a repetir el vestido. He de repetir tres veces más. Y empapelar mis redes para que se acuerden luego. Bueno, tenemos otro segmento que le pusimos el Casnews. Ahí no puedo... Ahí estabas vos también. El Casnews. Es otro. ¿Eh? Yo les quiero ver a ustedes juntos cuando estaban también. Bueno, bueno. Ahí tenemos, por favor, tenemos el Casnews. Así que adelante, veamos. Adelante. Medio agosto con informaciones. ¡Muera! De mascarilla, ¿no? Plena pandemia. Un placer acompañarte. Como siempre, un placer acompañarle a toda nuestra vida en estos últimos minutos del día. Seriedad. ¡Apájalo! Momento, momento. Fin de semana bastante intenso el que tuvimos. La verdad que todo se concentró en el día de ayer domingo. Así que bueno, vamos a arrancar ya a compartir noticias con ustedes porque hay muchas. Así que vamos a ver. Arrancaba, Quique. Trágicas noticias hoy. En J. Augusto, Saldívar, vecinos denuncian una ola de robos por parte de una banda de delincuentes que recorre por esta zona. Un aumento en los crímenes. ¡Eso no puede ser! ¡Yo no he notado nada! Hay demasiada información para compartir con la gente. Están pasando demasiadas cosas aquí en viernes. ¿Pero tuviste tiempo de planificarnos el fin de semana? Claro que sí, claro que sí. Así que anoten bien. Día, día, día. Espero que les estén los primeros y verdaderos inicios. Bastante organizados. Nos encontramos el próximo lunes. Espérenme para desayunar porque voy a traer pan dulce. Ay, yo me asusté. Pensé que ella también se iba a ir de vacación. No, no, no. Te voy a estar esperando. No, no, no. El lunes. Espérenme para desayunar porque voy a traer pan dulce. Puta, qué ofertón. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más del resumen de noticias. Bienvenidos a esta edición miércoles. Argentina ofreció a Paraguay en dos ocasiones vacunas anti-COVID 19 desde agosto del año pasado, pero el gobierno no respondió. Tuve un poco de problema porque en mi papel estaba fallecida. Ahí está. Puedo esperar un rato que me revivan y enseguida me atendiendo. La mesa de día a día extiende un abrazo para recibir a la señorita Casandra Ruto. Es una amenaza para la ciudad. Esa fue la primera misión. Bueno, el bloque que estoy ahora mismo desarrollando en día a día, que lo voy a empezar a desarrollar desde hoy, es de tendencias, de qué es lo que más se comentan, redes sociales, cuáles son las noticias que están dando vuelta al mundo. Digo bien, y más que nada, eso es así como para romper así un poquitito con el esquema de día a día y presentar algo así diferente, algo fresco. Y obviamente estar desde temprano ya acompañándole a la gente en Telefuturo. ¡Que comience! Tempranal. ¡La batalla! Me voy a animar algo a decir que escuché por ahí detrás de cámara. ¿Qué escuchaste Gómez? Sí, sí, sí. ¿Siempre con lo picante? No, no, no. Yo escuché. Silente, repito. Un pajarito te dijo. Lo que estaríamos necesitando cambiar de Casandra son los colores de pelo. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¿Sí? Sí. Yo creo que eso le da identidad, inclusive. No, pero a mí me pregunta. No, pero a mí me pregunta. Pero a mí me gustaría... Así que era. Bueno, igual un cambio nunca le viene mal a nadie. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y la cantidad de memes que salen después por las señoras que me critican, la manera en la que me he visto. O sea, es que a mí me encanta estar haciendo esto justamente por eso. Sí, soy rubia teñida y algo que te importa, maldita. Para eso tengo plata para mandar a hacer. Porque hay que quebrar los cuadrados de la gente. Yo dije eso. Y a mí me encanta interpelarle a la gente que ve el resumen. A mí me encanta que de alguna u otra manera, siendo tan diferente, yo le molesto a la gente. Es el primer paso que nos va a llevar a empezar a desestructurar esos cuadrados y a quebrar esos paradigmas de que el que es serio es el que está en traje. Ahí está Nelson. La que es seria es la que tiene el cabello negro y largo. No, vos podés tener tatuajes, podés tener piercings, podés tener el pelo del color que tengo yo y ser súper seria. O sea, la noticia y la información está ahí. No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, sí. Nos vemos mañana. Esto es de las 8 y media. Fue un placer haberles acompañado acá en Día a Día. Vamos, por favor, quiero saber cuándo van a volver esos colores. Se está recuperando mi pelo. Yo la única razón... Porque se quemaron. Sí, la única razón por la cual me dejé de teñir mi cabello de colores fue porque me quemaron. No fue porque mi pelo ya estaba hecho bola y demás. Fue así como que un día en el que alguien estaba dispuesto a cometer un error y cometió ese error. Y justo por mi cabeza ahí tuve... Ahora recién se está cumpliendo lo que me dijo otra colorita que tocó mi cabeza también hace dos años. Y me dijo... ¿Van a volver los colores? Y puede ser, eventualmente se tiene que recuperar aún más mi pelo. Porque es cierto, después de algo como eso cuesta muchísimo que se recupere el pelo y a mí me está tomando dos años. Hace dos años me fui para hacerme mi raíz, para hacerme mi rubia, para estar linda en el Día de los Enamorados. Y salí sin pelo. Y salí sin pelo, me dejaron más tiempo del debido, el de colorante en la raíz. Y encima yo tenía que venir al resumen, ¿entendés lo que tengo? Me fui a la peluquería para teñirme, para peinarme y volví así. Ya está, ya pasó. Y todo el mundo se dio cuenta que algo raro me estaba pasando, que algo raro me estaba pasando porque acá no tenía pelo. Acá no tenía pelito, acá no tenía pelito, acá tampoco. Y yo así, miraba a Iván así. Y pensaba, ¿será que se está dando cuenta? Y así yo, todo el programa yo estaba así. Pero bueno, vuelven los colores. Vuelven los colores, vuelven. Así es, en algún momento. Bueno, estamos en la parte final entonces, cerrando con Casandra Frutos. Muy linda noche realmente con ella, conversando en todo un poco. Y la pregunta de todas las noches. ¿Cuánto? Y faltable. Sí, hacele ojo porque yo tengo miedo de preguntarle. ¿A quién te gusta? No, pero ya dijo ya recién. Mentira. ¿A quién te gustaría que estés sentada aquí en tu lugar? ¿Sentada o sentada aquí en tu lugar? Sí, ya está acusada. El caso de mí, Dani Willis. Que tendría que venir. ¿Qué es el papu que está al lado? ¿En mí también vos? Dani, Dani, tiene que venir. Está bueno, está perfecto, está bien. Bueno Cas, gracias por estar. Gracias por estar. Porque te iba a decir otros nombres pero ya vi, viste que yo les veo a ustedes a la noche. Sí. Y ya recordé que vinieron. Que ya vinieron. Hay muchos todavía. Voy a hacer mi listita y les paso. Por favor. Voy a esperar a que vos también tengas una casa. Gracias Cas. No, por favor. Yo sí que lo que me metí con ustedes, gracias. Bueno, muchísimas. No, Patti. Gracias por ver. Gracias, chao, chao. Y tú, mira, qué estudiante. ¡Gracias!